¡Muy bien, ya vengo! ¿Cómo te va? Oye, le preste el lector. ¿Ahora se está armando la venta de hoy, oye? Ah, que es súper campeón. Vamos a decir, pero ayer... Yo, que yo... No, después, es súper campeón. Los restos de la fiesta... Ya Cambor hizo su cambuche... Al lado de las sillas... Y el rinconcito. Todo poderoso. Van a... Ongojan... Con su antifaz... Con ganas de dormir... El tuto... Soy el tuto... ¡Muy bien! Coño... Anayal... El viejo camor armando su cambuche... ¿Verdad? Maricanos... 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 ¡Dejalo! ¡Dejalo! Hasta luego, que estés bien. Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, señora, muchas gracias. Dejao, parce, si no dijeron más allá. ¿Qué estaban haciendo? Los ladroncitos, los que anoté los rolos. Los que me van a arrojar, los como dicen, no, hay que irnos a un compañero. Imagina que la verdad que voy a... ¿Cuál es ladroncita? Ay, como allí que los niños salen a la casa, la lamenta, nada más. Nada más, dale. ¿No más? Sí, la otra me tenia. La cita de la policía. La otra me tenia. Nada para la lamenta. La mitad, no más. Ey, tío. ¿Qué haces? Pero no es para la tienda. Y dices, a ver, comprarme unos dos gracias, así me calma. Yo no me voy a pasar a la internet. Y después, además, ya lo ven, va y es que... Ay, ¿quién de ustedes tiene una moneda de acá? La de ahí no. ¡Guau, guau! Ah, pero de los de la tienda, que me dieron que... ¡Ay, no, balde! Que había borrado una moneda y otros, como tal, nosotros miramos. Y yo, y que no, pues, con... Es un ordinario, una moneda. ¿Duraste un biglietto o...? ¿Duraste un biglietto o...? ¿Cas y dieron un biglietto o...? ¿Y dieron un biglietto o...? ¿Un biglietto y 50? ¿Quèo no muoneras? ¿Puerto? Ah, no, te lo poneras a 50. Mi ché, dieron la moneda de 50. Ay, ché, dieron la moneda de 50. ¿Qué tal le pareció a usted la pieza? La pieza, todo muy bien, le decimos a las niñas. Muy bien, nosotras hicimos con un guía, con un cuadro. Pero como el día del cambor, miran al cambor. Pienes decirles que está borracho. ¿Por quién está farro? El vomito de cambor. Como manchó el parce del mantel, mira, gas. ¿Qué tal le pareció la pieza? El vomito verde, ¿no? No sé, don Tuto, ¿cómo le pareció la pieza? Ah, qué fuerte es la pieza. Le agradezco las sentimientos de la pieza. ¡Qué feliz cumpleaños! El cumpleaños es hoy domingo. No era ayer sábado. ¿Usted, don Cambor, qué tal le pareció la pieza? Ah, los quince es como estos. En una parte nos cobraron la entrada, pero... ¡Chima de quince! Con antipases. Antipases. ¿Por qué es el antipase? De ahora. Jajaja. 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 Jajaja.